Música Un día típico en Ariana Center es trabajar 24 horas Los 7 días de la semana Nos levantamos, bueno personalmente me levanto muy temprano En trabajar, ayudar face to face a las chicas En asistir a diferentes reuniones y trainings Para poder no solamente educarme yo Sino también poder poner la voz de la mujer transgénero en el sur de la Florida O de las personas transgénero en el sur de la Florida En la mesa de conversaciones y tener visibilidad para nosotros Una de las cosas que hacemos es tratar de empoderar a toda la comunidad trans De todos los servicios que tienen a su alcance Tantos servicios legales, servicios de educación, servicios de migración Y sobre todo de salud mental y física Nos encargamos de referirlos a todos ellos A los servicios que puedan necesitar en cualquiera de estas áreas Los servicios médicos se hacen referidos con clínicas como el departamento de salud Y servicios migratorios con nuestros propios abogados que tenemos de migración Y también tratamos de que el cliente se abra con nosotros Que es lo importante Primero se hace un intake Que es para que nos explique la historia O el tipo de circunstancias por las que llegan a esta organización Para sentirlos cómodos Y ayudarlos en medicación Hormones, terapia, el cambio de nombre Si la persona ha sido víctima de enfermedades domésticas Se hacen referidos a la policía Y creo que el cliente sale muy satisfecho Y más en nuestra propia comunidad Que es un poco marginada Y que tiene miedo al expresar su problema Trabajar con Ariana Center siempre ha sido un placer Específicamente con Ariana Lent Ella es una persona que tiene mucha pasión para lo que ella hace El trabajo que nosotros hacemos Es ayudar a la comunidad transgénera En el sur de la Florida Y últimamente en el estado entero de la Florida Ella es una persona que verdaderamente cree en lo que ella hace Y pone todo su corazón en ella Es primeramente que me abrió una puerta más Para poder enseñar a mi propia comunidad Mis labores que yo hice y las experiencias Y también el que ella ayude a tanta transsexual En Miami que tiene tantas discriminación Como homeless, transexuales que han sido víctimas de violencia doméstica Ayud de servicios migratorios Y todo este tipo de servicios Para mí es una puerta más que se abre Ella ha luchado mucho por este programa Y esto es lo que siempre quiere Me consta Porque el que yo haga conocido a Ariana Sino porque yo trabajaba en una organización Y ella sabe mi trabajo Y yo respeto el que ha abierto esta organización Como te lo voy a repetir Ha luchado tanto para llegar a donde está Ariana es una persona que Se ha convertido en una persona muy pública La vida de ella es abierta Todo lo que ella hace es para ayudar a la comunidad Es una persona que tiene mucho corazón Mucho amor para la comunidad Cuando ella ayuda a una persona en su comunidad Se convierte en como parte de su familia Es igual con nosotros Nosotros hemos aprendido mucho de ella Y por eso es que trabajamos unidos Para ayudar a la comunidad lo más fácil Para mí es un honor poder trabajar Con una chica que tenga tanto entusiasmo De poder ayudar a las chicas trans He trabajado con la comunidad trans Más de 16 años Ahora regreso a trabajar con Ariana Center Ella es excelente Tiene la preparación Tiene la capacidad para ayudar a toda la comunidad Del sur de la Florida En todas estas áreas Y me siento bien orgullosa De ser parte de Ariana Center Y poderlas ayudar Y seguirlas ayudando a todas ustedes Bueno, yo creo que Ariana Center Lo único que hace es tener la visión De que una persona transgénero No importa qué Pueda tener una mejor calidad de vida Empoderándole O brindándole los recursos necesarios Para que pueda tener una mejor O una más aceptación en la sociedad Y creo que lo más importante Es que podamos trabajar unidos Toda la comunidad transgénero O todas las comunidades Debemos trabajar unidos Y existe muchísimo espacio Para otros servicios transgénero Para otras agencias transgénero Y todos somos bienvenidos Lo único es el poder trabajar Y el creer en uno mismo Nosotros no somos el problema Somos la solución O somos parte de la solución ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!